Se que el mar es mucho más azul Cuando estás aquí conmigo tú Y también calienta más el sol, el sol Y estando así los dos Con tu amor, con mi amor A tu lado en un jardín Parece que hay más flor Y es mejor la gente en la ciudad Junto a ti la vida es el color Que tú le quieras dar Con tu amor, con mi amor Cuando estás conmigo al fin Le ponen alas al reloj Y si tardas tiempo se paró Si tú no estás aquí Me sale todo mal Y mi amor se cansa de esperar Pero al fin se acaba ya mi cruz En cuanto llegas tú Ay, mi, baby Y si te ves más aquí Me sale todo mal Pero al fin se acaba mi cruz En cuanto llegas tú 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 Gracias.